Mueve, mueve tu bollera Mueve, mueve tu bollera Mueve, mueve tu bollera Mueve, mueve tu cintura Mueve, baila, baila como solo tú sabes bailar Cadenciosa, frágil, sabes conquistar Con tu modo tan bonito de bailar Baila, baila como solo tú sabes bailar Cadenciosa, frágil, sabes conquistar Con tu modo tan bonito de bailar Esta morenada la hice para vos Para que la bailes con el corazón Mi morenita, linda chinita Sigue bailando y enamorando Que la vida contigo es mucho mejor Esta morenada la hice para vos Para que la bailes con el corazón Mi morenita, linda chinita Sigue bailando y enamorando Que la vida contigo es mucho mejor Así, así morrida, así Mueve, baila, 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 baila Mueve, mueve tu follera Mueve, mueve, mueve tu cintura Baila, baila, baila como solo tú sabes bailar Cadenciosa, frágil, sabes conquistar Con tu modo tan bonito de bailar Baila, baila como solo tú sabes bailar Cadenciosa, frágil, sabes conquistar Con tu modo tan bonito de bailar Esta morenada la hice para vos Para que la bailes con el corazón Mi morenita, linda chinita Sigue bailando y enamorando Que la vida contigo es mucho mejor Esta morenada la hice para vos Para que la bailes con el corazón Mi morenita, linda chinita Sigue bailando y enamorando Que la vida contigo es mucho mejor Ay, lo menos Ja, 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 bonito Música 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 Música